Vamos a ir ahora a Lazo en el Ecuador, ahí me voy a encontrar precisamente con Don Bolívar Lazo con quien tengo una larga historia, una larga amistad cuando por primera vez visité la hostelería de la Ciénaga vamos a recordar un poquito de la magia que tiene ese lugar en el Ecuador que a propósito ahora con la nueva autopista está un poco desviado usted puede voluntariamente salir de la autopista, irse a Lazo y disfrutar un hermoso fin de semana sin este traqueteo de los trenes que hay en Nueva York Bueno Esteban, existe la hacienda hostería y la hacienda ganadera Así es, la hacienda ganadera está en los terrenos alrededor de la hacienda hostería La hacienda hostería es una compañía familiar todavía que es propietaria de la hostería y funciona aquí Bueno, para comenzar tenemos 35 habitaciones, todas básicamente diferentes tenemos dos suites muy bonitas que dan hacia el callejón de entrada las habitaciones internas junto a la casa y unas pocas externas que las crecimos de un momento determinado Estamos abiertos siempre, es decir, todo el año, no cerramos nunca En épocas tenemos diferentes épocas para turismo en la parte alta Ahora entre julio, agosto, septiembre es nuestra temporada más alta para turismo receptivo extranjero Tenemos muchos grupos que vienen de afuera, europeo, americano Después en las fiestas nacionales, todo lo que son los feriados largos son importantes para nosotros Cuando hay fiestas en la tacunga, también nos gusta mucho que se quede con nosotros Aquí la gente, aparte de la hostería en sí La provincia de Cotopaxi ofrece muchos sitios espectaculares para visitar Y desde aquí, con terceras personas, no directamente nosotros pero tenemos visitas al Parque Nacional Cotopaxi A la vuelta del volcán también Claro, muy cerca al volcán Hay la famosa historia de la erupción del periodo de erupción entre el 1700 en la cual estuvieron aquí los geodésicos franceses y básicamente vieron, o estuvieron muy cerca de la erupción desde la Cieneja Este era su lugar, su campamento Sí, su campamento, básicamente Entonces el mantenimiento es fundamental para que tenga el sabor de una hacienda de esta actividad, de esta edad No solo para que tenga el sabor, sino para mantenerlo Es decir, siempre tienes vigas de madera que ya han cumplido su tiempo de vida Tejas Tejas Bueno, esto es parte de lo que hemos compartido en este recorrido con la Cámara Viajera En el tiempo, en el espacio, en la memoria Me encantó encontrarme con tantas memorias y tantos momentos muy especiales Particularmente que viví con tu papá desde el principio Bueno, no el principio de la hacienda El principio de la hacienda que es mostrería Y después el público, el mundo, cualquiera puede venir acá Por supuesto, por supuesto Estamos abiertos siempre Siempre abiertos Y además los 365 días del año Sí, sí Me encantó dentro de eso lo que tú dices de haber regresado Que uno de los saloneros estuvo aquí Y ya trabajaba con nosotros cuando tú estuviste en la primera filmación Y era muchacho Y era muchacho Y no es el único Hay algunos que llevan la estabilidad de nuestra gente aquí Cosa que la fomentamos mucho Dicho sea de paso Ha sido impresionante Bueno, nos volvemos a ver Estamos de paso y regresamos por lazo Me salió con rima Ah, completo Completo Imagínate Hacer una cosa y terminar también Correcto Sí Qué rico haberte tenido aquí Olívar Realmente es la maravilla El acordarse de todos los tiempos Con tu presencia hoy día aquí Muchas gracias, Bolívar Por el cariño que tiene para conmigo y para el equipo que me acompaña Siempre el equipo que te acompaña es tan bueno como tú Sí, mil gracias, Cristian Como siempre, por supuesto Estamos felices de que venga donde nosotros Y abiertos a que todo el mundo venga por aquí y nos visite Vamos a buscar las monedas Las monedas de oro que están escondidas No, son Bueno, invitamos a todo el que venga que busque monedas No, no, que no venga a buscar monedas de oro Que venga a compartir las experiencias del fantasma Esa, eso es más interesante Lo que quieran ellos ¿Sean fantasmas mujeres o fantasmas hombres? Bueno, yo creo que hay de todo Nunca he logrado descifrar si eran hombre o mujer Nunca les hemos preguntado el género, ahí tienes No